¿Qué es el gobierno de Manuel Vázquez Velázquez? ¿El pueblo hondureño y la sociedad en general a nivel mundial también ya conocen las problemas que sucedieron en Honduras, quienes estuvieron involucrados? Yo no creo que después de 10 años alguien venga aquí a querer perseguir al expresidente Zelaya. Más bien creo que para uno se ha convertido, como dicen algunos, un mal necesario. Mientras él exista, pues entonces hacen creer al pueblo hondureño que él está en contra de lo que es el buen funcionamiento del Estado de Hondureño. Entonces, yo creo que eso ya no se debe ni de hablar y ni creo que nadie lo ande siguiendo para hacerle algún daño. Muchos utilizan este tipo de estrategias para mantenerse vigentes en el ámbito político. Yo creo que no es tiempo ya de seguir abriendo heridas, sino que más bien es de ir cerrando heridas para buscarle solución a la problemática nacional. No es de estar pensando en forma individual, sino que debemos de pensar en el pueblo hondureño realmente. Hay que interesarse en el pueblo hondureño. Hay sufrimiento, hay personas que están viviendo con 20 lempiras diarias y hay personas que todavía están muriendo de hambre, que no tienen qué comer en su casa. Eso debería ser la preocupación de cada político independientemente de su diferente forma de pensar o su ideología, que es lo que pensamos nosotros en la Alianza Patriótica. En vez de estar buscando pleito, más bien debemos de buscar unir la familia hondureña. En vez de andar siguiendo a personas, como dicen, para ver qué están haciendo, debemos de más bien buscar cómo acercarnos entre todos. Eso es el mensaje que yo le mando más bien al don Manuel Zelaya Rosales, al expresidente de la República de Honduras, que debemos de buscar la unidad de todos los hondureños y aportar nuestro granito de arena en beneficio de nuestra sociedad. Esa confrontación no nos va a llevar a nada. Lo que nos puede llevar es a una guerra, una guerra entre hermanos. ¿Conocen ustedes lo que es una guerra? En una guerra se dan muertos, se dan heridos, se da violencia, se da odio, se da pobreza. Entonces, ¿para qué estar peleándonos entre hermanos? Busquemos la unión, busquemos la unión. Yo creo que eso es lo que debe de buscar todo el mundo. Y si hay alguna persona, como dicen, que está enojada con él, pues yo lo mismo le hago el llamado. ¿Para qué? ¿Para qué? Después de 10 años, de lo que sucedió hace 10 años. Más bien, se debió aprovechar esa coyuntura para fortalecer la democracia. Y más bien, lo que hicieron fue no aprender ninguna lección, sino que seguir violando la Constitución. Ese es el problema que tenemos en Honduras, la ambición de nuestros políticos. ¿Romeo Vázquez Velázquez tiene interés en que muera Manuel Zelaya Rosales? Más bien, tengo el interés en que seamos amigos, en que nos juntemos y platiquemos. Y que si su proyecto político en el pasado no fue bueno y perdió, ¿verdad? Es un proyecto político, y la política es así. La política no es de enemistades, la política es de amigos. La política nos conlleva a enfrentarnos, como quien dice, se enfrenta al Olimpia y al Motagua, pero al final de que terminó el partido salen los jugadores agarrados de la mano. Si alguien pierde, pierde, y hay que prepararse para otra contienda. Entonces, yo le diría a él, que lo que debemos de buscar es más bien unir a la familia hondureña. Creo que eso es lo mejor. Le voy a poner un ejemplo. Mire, si alguien quiere estar bien con Dios, tiene que perdonar. Perdonar, si él cree que lo han ofendido, si yo lo he ofendido, pues tendrá que perdonar. Lo mismo, si ellos nos ofendieron a nosotros, yo también tengo que perdonar. Porque uno, si quiere estar bien con Dios, no tiene que tener ningún odio en su corazón. No va a poder lograr los objetivos futuros si tiene objetivos, si no está bien con Dios. Porque hay que recordar, ¿verdad? Que desde el punto de vista espiritual, no puede haber odio en nuestro corazón. El amor y el temor a Dios es parte de la sabiduría, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener mucha sabiduría en ese sentido. General, ¿usted se atrevería a través de los micrófonos de Radio Globo Confidencial HN pedirle perdón a Manuel Zelaya Rosales? ¿Y yo por qué tendría que pedirle perdón? No, que recuerde. Que yo estaba cumpliendo con mi deber. Si alguien está violentando la ley y yo estoy en una función de liderazgo donde tengo que hacer que se cumpla la ley, estoy haciendo que se respete la ley. ¿Verdad? Entonces, yo no ofendo a la persona, yo cumplo con mi responsabilidad. Lo que sí debe saber la persona es que si producto de esa misión que se cumplió por alguien que estaba violando la ley y sufrieron algunas personas, porque no tenían nada que ver en el conflicto y no tenían nada que ver en esa situación, entonces ahí sí, ahí si uno les puede decir mis disculpas, pero fue en el cumplimiento de mi deber. Pero no porque uno quería, sino que yo estaba cumpliendo con mi responsabilidad. Un policía, un soldado, cumple con su responsabilidad constitucional, cumple con la ley y quién manda a cumplir una misión en ese sentido son los juzgados competentes. Si un juzgado dice que una persona está violando la ley y le da la orden a la autoridad ejecutora, entonces el responsable, en todo caso, es el juez. Entonces, el juez sí tendría que establecer si se equivocó o no se equivocó, pero aquí habían diferentes sectores legales que ya habían establecido que él estaba violando la ley en su momento. Así es que no vengamos con cuentos después de 10 años a quererle echar la culpa a uno u otra persona. La culpa es de la ambición, de la ambición política. Ahí termino yo diciendo, la ambición es la que nos lleva a querer establecer proyectos fuera de un concepto de una patria para todos. Entonces, no, tenemos que volver a unirnos. Ya pasó eso, ya pasó, ya no les va a resultar desde el punto de vista político seguir diciendo de que lo sacaron y que están luchando por el pueblo. No es cierto. Recuerden que están luchando por el poder, no por el pueblo. Cuando se lucha por el pueblo es cuando se siente realmente el deseo de ayudar a ese pueblo, cuando realmente se busca solucionarle los problemas del pueblo. ¿Y cómo se solucionan los problemas del pueblo? Consiguiéndoles trabajo, haciéndolos que haya un desarrollo humano adecuado, que tengan una buena educación. Y no la han tenido aquí en el país. Durante años no han tenido en nuestro pueblo pobre, más que todo no ha tenido una buena educación. Sí la tuvimos nosotros, y yo recuerdo los gobiernos militares. Yo era un niño cuando los gobiernos militares. Y yo estudié pura beca, como estudiaron mis hermanos. ¿Por qué? Porque los militares vienen del pueblo. Los militares vienen de las clases más pobres. Y ellos lo hicieron con ese sentimiento de ayudar a la pobre. Y crearon un montón de instituciones para ayudar a los pobres, que después fueron vendidas o mal vendidas o privatizadas, como le quieran llamar, por la clase política tradicional. Sí es cierto. Vendieron todas las instituciones que fueron creadas por los gobiernos militares para ayudar a los pobres. Porque el militar viene de la clase pobre. Ahí sí, ¿verdad? Pero cuando se está jugando en el juego del poder, uno no debe de seguir engañando a la gente. Debe ser sincero. Entonces, ese es el mensaje que yo le puedo mandar al pueblo hondureño. Decirles, yo no estoy peleando con nadie. Yo lo que quiero es ayudar a este pueblo. Y yo sé, ¿verdad? Que mucha gente no le gusta lo que yo les digo. Y se enojan. Y tienen odio en su corazón. Pero yo los perdono porque tengan odio en el corazón. Y que me digan lo que quieran. Por esas redes sociales me han dicho todo lo que han querido decirme. Sin embargo, yo siempre tengo fe en Dios. Yo sé que me han acusado de todo. El otro día escuchaba con dolor en el alma todavía un alcalde diciendo a mi asesino, ¿a quién he asesinado yo? Le digo yo, más bien han asesinado de hambre a mucha gente porque a raíz de los conflictos que han creado, ¿verdad?, políticos, es que la gente no ha tenido la opción de tener un trabajo digno porque la inversión se va cuando hay conflictos políticos, cuando no hay estabilidad y cuando se viola la ley. ¿Quién es el alcalde, no? No me acuerdo quién era, pero es un alcalde. Yo no digo nombre, pero un alcalde lo está diciendo ahí. Todavía, a estas alturas del partido, con aquel odio en el corazón, ¿cree que está quedando bien con Dios? No creo, ¿verdad? Porque cuando uno acusa a una persona tiene que tener pruebas. Tiene que tener pruebas. Y si no tiene pruebas, ¿para qué habla? Es mejor no hablar. Yo por eso no acuso a nadie porque cuando no tengo las pruebas en mi mano y aunque las tuviera, yo soy bien prudente porque yo lo que busco es que unamos a este pueblo en vez de tenerlo dividido y polarizado. Y hay gente que no, hay gente que es tan extremista que solo quieren la violencia. Y la violencia, hasta la Biblia habla de ella, de que no es buena, de que hay que estar en contra contra los violentos y contra los malos también, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.